Música Voy a hablar un poquito de quien consiste el personalizado El personalizado es un trabajo uno a uno Más focalizado con los objetivos que quiere la persona ¿Qué quiere decir eso? Si quiere aumentar masa muscular, tonificar o otro tipo de objetivos Música Estamos realizando ahora un ejercicio de hombro del estoide Estamos haciendo premilitar Esto es lo que refina un poco la zona del estoide El estoide tiene tres cabezas donde es músculo Y ese es el objetivo que estamos tratando Música Bueno, las clases personalizadas van en base al objetivo que uno tenga Siempre acompañado de una buena alimentación Que los he invitado a que vengan acá al Piraña Muy buen gimnasio, muy buenos profesionales Que tienen la base para poder entrenarnos Música Estamos haciendo un trabajo personalizado Estamos fortaleciendo lo que es la zona lombar Lo glúteo y la parte de trabajo de abustor La parte interna de las piernas Con este trabajo que te da bajo impacto Estoy de mucho control Personalmente me he sentido muy bien Estaba como muy... Mi músculo atrofiado ya Estoy en una edad media crítica Entonces esto me ha venido como al nillo al dedo Y el entrenador impecable Nada que decir Estoy súper, súper bien Me cambió la vida Lo recomiendo, pero 100% Bueno, fíjate Esto fue una clase de boxeo, ¿verdad? Una de las disciplinas del boxeo En donde se caracteriza más que todo En desarrollar las técnicas básicas En cuanto al boxeo amateur y profesional, ¿bien? Dentro de esa enseñanza O ese aprendizaje Uno busca siempre buscar De manera estratégica O metodológica Digámoslo así, recreativo Lo enfocamos a la salud A la recreación A liberar el estrés Pues justo lo que dijo Para aliviar el estrés Porque llevo todo mi estrés acá Entonces digo Ay, cuando llego algo Ahí se va todo Bueno, sí, bueno Mi nombre es Pablo Tobar Profesor de educación física acá En el gimnasio Piraña Y le doy una cordial invitación A todos aquellos compañeros Que quieran desarrollar Su técnica de boxeo Liberar el estrés Mejorar su salud Y conocer otra técnica deportiva Pues está invitado para acá Para conocer más de eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!